Este mes sumo dos servicios de streaming a mis recomendaciones y les traigo series nuevas, algunas que regresan y una película con los Oscars en la mira. Así que después de la intro, mis recomendaciones de Quever en noviembre. Empezamos con una serie que se llama Industry, la cual está creada por los escritores Mickey Down y Conrad Kay, para quienes esta será su primera serie como creadores. El primer episodio está dirigido por Lena Dunham, la creadora de Curls, quien también produce. La historia sigue un grupo de jóvenes graduados que compiten por un número limitado de puestos permanentes en un banco de inversión internacional líder en Londres. Nos ofrece una visión dentro del mundo de las altas finanzas, siguiendo a este grupo de jóvenes impulsados por la ambición, la juventud, el romance y las drogas. Luego de ver el trailer, me llamó la atención. Tiene elementos de billions e incluso se podría decir que de sucesión. Algunos dicen que de euforia serie que todavía no he visto. Son ocho episodios y se estrenan HBO el 9 de noviembre. La corona vuelve con su cuarta temporada, la cual será la última con Olivia Colman como la reina Isabel II. Pero la verdad, lo que más ha llamado la atención no es quienes regresan, sino las nuevas incorporaciones. Gillian Anderson se une al elenco como la dama de hierro, la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, quien tuvo una difícil relación con la monarca. Y por otro lado, tendremos a Emma Corrin interpretando a la princesa Diana. La querida Lady Di hace su debut en esta serie y de seguro dará mucho de qué hablar. Si son fans de esta serie, la cuarta temporada promete más de lo que ha funcionado y de seguro eventos emocionantes al acercarse cada vez más al presente y hechos que muchos recordamos. La cuarta temporada se estrena en Netflix el 15 de noviembre. Antes de continuar, si les gusta este contenido, no olviden suscribirse en el botón rojo. Esta es la primera vez que les recomiendo algo en Starz Play, la plataforma de streaming de Starz, y es que se han hecho con los derechos de Gangs of London. Una serie que ha dado mucho de qué hablar en el Reino Unido y Estados Unidos con su acción visceral, la violencia, sus secuencias de acción y la sensación de que todos pueden morir. La serie es creada por Gareth Evans y Matt Flannery, los cineastas detrás de The Raid, y se adentran en lo más profundo del mundo criminal de Londres, mostrando la lucha entre bandas rivales y otras organizaciones criminales. Tiene muy buena pinta, se estrena en Starz Play el 15 de noviembre, son nueve episodios y los veremos de a uno por semana. La materia oscura vuelve este mes con su segunda temporada. La adaptación de la trilogía de novelas de Philip Pullman sigue la historia de Lyra, una niña huérfana que tiene el objetivo de encontrar a un viejo amigo que fue secuestrado. A lo largo de su viaje descubre diversos universos mágicos y criaturas fantásticas como brujas y osos polares blindados. Yo no le tenía fe a esta serie, pensaba que no era para mí, pero admito me ha gustado. Este mundo mágico con múltiples universos, animales que hablan, misterio, acción y criaturas fantásticas me convenció. Tiene muy buena producción, buenas actuaciones y la segunda temporada se estrena en HBO el 16 de noviembre. Hillbilly a Rudolph Elegy es una película que se vende como una exploración moderna del sueño americano a través de tres generaciones de una familia. Es dirigida por Ron Howard e interpretada por las grandiosas Amy Adams y Glenn Close. Escrita por Vanessa Taylor y basado en las memorias de 2016 del mismo nombre, escritas por J.D. Benz, narra como un estudiante de derecho en Yale, vuelve a su pueblo de los Apalaches y reflexiona sobre la historia de su familia y sobre su futuro. Luego de ver el trailer quiero que le den todos los premios a Glenn Close y Amy Adams, sus actuaciones se ven poderosas. La película se estrena en Netflix el 24 de noviembre. Y mi última recomendación, técnicamente se estrenó en octubre, pero en Latinoamérica la podremos ver a partir del 17 de noviembre. Y es que me refiero a The Mandalorian, la serie de Disney Plus, servicio de streaming que llega a nuestro continente en esa fecha. De todo el contenido original de este servicio de streaming, esta serie ha sido la más exitosa. Nada raro, siendo contenido que se desarrolla en el universo de Star Wars. Con siete premios Emmy por su primera temporada, en la segunda, recién estrenada en Estados Unidos, podremos seguir las aventuras de The Mandalorian y El Niño. La serie se sitúa unos años después de los eventos de Return of the Jedi y Jon Favreau es el showrunner. Podremos ver sus dos temporadas el 17 de noviembre en Disney Plus. Estas son mis recomendaciones para ver en el mes de noviembre cinco series y una película un poco de acción, ciencia ficción, drama, historias de la realeza para divertirnos. Y ustedes, ¿qué van a ver? Comenten. No olviden suscribirse, darle like y compartir.